Nadie se resiste a unos deliciosos tacos de carne asada, sin embargo, su consumo frecuente y con un alto grado de cocción genera problemas a la salud. De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, la carne o cualquier otro insumo que sobrepase el proceso de asado o frito eleva el riesgo de generar cáncer e incrementa la presión arterial. Liberan una toxina o un compuesto que se llama acrilamida, que al momento de que entra en altas temperaturas de 120 grados a 150 grados centígrados, se libera este compuesto que en exceso puede llegar a producir cáncer a largo plazo. Se combina con unos hidrocarburos aromáticos que produce el carbón, que en su proceso de producción del carbón se generan, entonces al combinar también estos dos llega a generarse la acrilamida. Por ello es de suma importancia que en casa evite asar, tostar o freír los alimentos hasta un color negro. Además, en el caso de las carnes, la marinación reduce las toxinas de la sal. Que solo estén un poco dorados, un ligero tono dorado, pero que no estén negros como tal los alimentos, porque sí se ha demostrado que puede llegar a producir cáncer. Esto no significa que usted deba dejar de consumir u organizar una carne asada, solo modere su ingesta y complemente su dieta diaria. Más uno cuando ya está uno enfermo de diabetes y de todo eso, pues sí hace, con el tiempo hace daño. Y no comí tanta carne de puerco porque también eso es lo que hace daño. O de res también. O de res también, pero pues yo casi no, yo no soy afecta casi a la carne. Yo ya soy grande y creo que he sido un poquito más selectiva en cuanto a mi alimentación. No me gusta la carne porque soy floja para masticar. Yo lo sugeriría por lo menos cada 15 días, no es como de que cada 8 días coman carne y que sí varíen, que también sea importante el que en los asados o pongan una ensalada tal vez para complementar la carne asada o que pongan, no sé, a lo mejor unas verduras al vapor, ¿no?, para poder amortiguar ese, el consumo de esos alimentos. Alfredo Guanet, en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti3.